Bueno, de manera rápida comentar por encima que para enviar Reiki a distancia, sí, hay muchísimas formas posibles. A veces uno se piensa que solamente hay una forma de enviar Reiki a distancia. Hay muchísimas. Dentro de Reiki en tu vida te explicamos la del método del papelito, la visualización, la intención con el auto Reiki, con un mantra. Hay muchísimas. ¿Hoy cuál vamos a hacer? Vamos a hacer que mientras yo te voy guiando en una práctica de auto Reiki, mientras yo te voy guiando para que tú te hagas auto Reiki, vamos a hacer la intención para que esa energía también le llegue a otra persona o a una cosa que quieras trabajar tuya del pasado y del futuro. Y al mismo tiempo vamos a hacer la intención para que esa energía le llegue a todo el mundo que está aquí, tanto esté en el vivo como luego esté en la grabación. Por lo tanto, lo vamos a hacer súper potente porque va a estar la energía de todo el mundo intencionada en ayudar a todo el mundo y cada uno le va a poder servir para la cosa concreta que trabaje, ¿vale? Ahora vamos a ver, para darte una pista más, de a ver qué puedes trabajar y empezamos con la práctica. Bueno, ¿qué podemos trabajar con el Reiki a distancia? Hay que aclarar que Reiki a distancia es a distancia y tiempo. En nuestra mente racional, en nuestra mente del mundo físico tenemos presente, pasado y futuro, pero en el mundo energético, en el mundo espiritual no hay presente, pasado y futuro, sino todo lo podemos solucionar aquí y ahora. Por lo tanto, puedes enviar la energía a una persona que esté lejos de ti, pero también a cosas tuyas del pasado y del futuro, como que, por ejemplo, alguna relación que tengas encallada, algún trauma que te esté fastidiando, metas del futuro que tengas, es decir, si tienes un objetivo a nivel de empresa o de encontrar pareja o de quedarte embarazada y luego también para temas concretos como, por ejemplo, para alguna cita que tengas que te incomoda, incluso para un examen, para una entrevista de trabajo. Para todo eso podemos enviar energía para que en el momento que se dé todo empiece a fluir muchísimo más, ¿vale? Entonces, ahora vamos a hacer esta práctica. Al principio vas a hacer la intención y vamos a hacer la intención cada uno para lo que quiera trabajar. Te digo que para enviar la energía a otra persona es importante que le hayas pedido permiso. Por lo tanto, si tú sabes a alguna persona o que ya le hubieras pedido permiso anteriormente, puedes utilizar a esa persona y vas a decir, bueno, yo te voy a guiar, pero la intención que la energía durante este tratamiento, durante esta sesión, le llegue a tal persona. Pero si no le has pedido permiso a nadie, hazlo para una cosa tuya, para sanar una relación, ¿sí? Para sanar alguna cosa que tengas encallada del pasado o si incluso quieres que se te dé alguna cosa en el futuro o tienes un examen o quieres encontrar trabajo o quieres tener unos ingresos extras, etcétera, ¿vale? Recuerda que aquí vamos a trabajar el tema energético, pero luego tú tienes que hacer tu labor en el mundo físico también. Hay dos cosas importantes, lo que hacemos a nivel energético y las acciones que tú tomas en el mundo físico. Así que, bueno, vamos a ver en detalle cómo va a ser y empezamos.